Para nosotros sería realmente significativo de que México forme parte del MERCOSUR, para nosotros los argentinos, pero es que el MERCOSUR lo componen cuatro países como miembros plenos del mismo. Entonces esto va a dar materia a una ronda de consulta con la República Federativa del Brasil, Uruguay, con Paraguay, y por supuesto eventualmente con Chile y Bolivia que son miembros semiplenos, ya que se integran al MERCOSUR en una zona de libre comercio. Pero más allá de estas posibilidades, hicimos referencia ayer y hemos conversado con el amigo Presidente de México sobre la posibilidad de firmar un convenio que llamaríamos cuatro más uno. Es el mismo convenio de la misma naturaleza que firmamos oportunamente con los Estados Unidos de Norteamérica hace ya varios años, cuando era Presidente de Estados Unidos el señor Bush, nuestros cuatro cancilleres con el Presidente de Estados Unidos. Esas son posibilidades que están en marcha, en estudio, un equilibrado estudio para que nadie se sienta en una situación un tanto... Gracias. 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 Gracias.